tengo gratitud en mi corazón por lo que el eterno creador de los cielos y la tierra está haciendo en tu vida en tu salud gratitud extrema en mi vida en mi corazón doy gracias por tu vida por tu salud eres amada, eres bendecida, eres saludable desde la cabeza hasta la planta de tus pies tú disfrutas de tener buena salud amén buena salud mira lo que encontré aquí los ojos de todos esperan en ti amén aleluya esto está en el salmo 145 versos 15 y 16 los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente ese es Yahweh nuestro Elohim a quien invocamos y lo hacemos en el nombre de nuestro Mesías Yeshua que nos redimió Él abre su mano y te colma a ti de bendición a ti también a mí amén aleluya los ojos de todos esperan en Él y Él nos da su comida a su tiempo y no solo comida nos da su sabiduría nos da su sanidad Él manifiesta su poder en nosotros Él manifiesta su amor en ti trayendo a la vida tuya completa y total sanidad en el nombre de Yeshua completa sanidad en tu vida eres bendecida saludable fortalecida todo dolor todo cansancio fatiga todo lo que produce dolor se va de ti ahora en el nombre de Yeshua nuestro Mesías eres libre de toda enfermedad disfrutas de tener abundancia de paz de gozo de vida de bienestar eres saludable fortalecida en Él revestida de su gracia en el nombre de Yeshua tú eres sana bendecida medita en esta palabra los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo ahí está la comida la sanidad la provisión todo Él lo hace en el tiempo perfecto abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente amén mira lo que dice el salmo 130 verso 5 esperé yo a Yahweh esperó mi alma en su palabra he esperado aleluya qué hermoso qué lindo es caminar en la palabra qué lindo es meditar en la palabra qué lindo es ver cómo la palabra produce en ti ahora sanidad eres sana bendecida llena de gozo el gozo de disfrutar de buena salud amén bendecida bendecida